y entonces tenemos tres minutos y la música pues todos estéis invitados a aportar vuestra música que queráis poner y entonces no son nueve archivos mp3 música clásica a veces los alumnos sugiere música no todo está permitido porque el reggaetón no está permitido esto de ellas que son muy bonitos eso luego la semana del cine musical películas el día de la mujer se han sido tan relacionadas con la mujer en fin que que también y llevamos pues carlos y y y nosotros lo ponemos así que nada yo os animo a que acabáis porque a veces ya la gente se harta ya ponemos lo mismo y ya acabamos todos hacemos lo mismo pero al final te metes en la dinámica que no tienes quien puede hacerlo y bueno pero vamos que están buenas exposiciones que ya hemos comentado bueno luego otra de las claves es la atención personalizada y entonces claro una la cuestión es que aquí conocemos a los niños individualmente el equipo directivo mismo nos conocemos a todos y cada uno de ellos por sus particularidades y le damos mucha importancia a cada uno de ellos esto quien lo trabaja mejor es es jose luis desde el departamento de orientación que trabaja mucho pues eso el sentido la identidad el sentido de pertenencia que sientan esto como algo suyo el que sientan que ellos todo el mundo tiene aquí su papel y sus cosas que hace bien pues cuando un niño va mal pues siempre intentamos que ese es el motivo de las optativas pues que haya una optativa en la que por lo menos sea y que vaya bien y de ahí empezar a tirar del hilo para que ese alumno se reenganche y todo eso entonces eso empieza en primero de la ESO en que José Luis tiene una entrevista con cada uno de los alumnos también los árbitros que tenemos en primero están pensados en este sentido es decir, si un niño aquí entra en primero y se encuentra con otros profesores distintos pues al final los niños no son de nadie porque bueno, si tú los tienes dos horas y tienes 150 más es complicado pero si hay profesores de hábito que los tienen 14 horas pues claro, tú de 14 horas estás mucho más implicado conoces mucho más a los niños los ves todos los días con lo cual se hace la transición del colegio es mucho más suave y además los tenemos mucho más controlados que hay una clase que hay problemas en primero bueno pues tenemos dos personas que tienen la mitad de las horas de ese grupo con lo cual si hay que tomar algún tipo de medida pues poniendo de acuerdo a esas dos personas ya tenemos mucho ganado y luego ya lo demás es que las personas se van a sumar entonces el árbitro a mí yo he dado muchos años el árbitro de hecho este año quería dar un punto muy positivo para tener así una visión global de lo que es el trabajo de la... a ver, se tranquilice como mucha información bajo bien que luego como tenemos una reunión semanal toda la semana toda la funda y todo lo que tal lo vamos viendo sobre la marcha ¿vale? porque hay mucha información pero vamos bien entonces, antes de hacer esto yo os voy a enseñar donde está el drive vosotros tenéis en el drive tenéis una carpeta que se llama IESITARA ¿no? que está aquí y un Federico López pues yo le hago una copia a mi plantilla y pongo no creo ya en pedidos Federico López le doy a compartir y la comparto con mi equipo educativo que lo tengo ya conformado en un grupo y entonces le pongo un mensaje que digo compañeros necesito información de edad es muy urgente porque tengo la cita mañana o para tal día por lo que sea ¿vale? y ya está esto los compañeros lo van a ir rellenando cuando vosotros tengáis la cita con el la familia pues vosotros tenéis la información ¿vale? entonces cuando vosotros tengáis ya la la es decir vosotros tenemos una plantilla general que es la que está ahí dentro vais a crear una plantilla para vosotros con vuestras materias y de esa plantilla no vais a sacar copias cada vez que queráis pedir información de un alumno esa copia es la que nosotros vais a ir guardando aquí en la carpeta de seguimiento si yo estoy en tercero B en mi seguimiento de tercero B yo voy a tener no este es reuniones con familias esta va a estar ahí para vosotros y entonces ahí pues Marta que era la tutora la llevasa de segundo A pues va apuntando simplemente la fecha me subió porque me di cuenta que estaba eso cuando ya había tenido 40 alumnos porque no lo debes que abrir así y no me acuerdo bueno da igual entonces pues dice seguimiento del alumno no acudar a la cita seguimiento del alumno seguimiento del alumno si hay algo importante que se ha llegado a un acuerdo pues se enseña el padre queda aquí aquí a continuación son temas tratados y observaciones aquí los padres informan de las consecuencias no sé qué todo eso entonces eso es simplemente una cosa muy rápida para dejar constancia de la reunión que ha habido y de si se ha llegado a algún acuerdo o lo que sea pues que lo reflejéis si es seguimiento del alumno lo normal que tenéis forma de como más niños ya está pues ponéis fecha un anito padre seguimiento del alumno y así tenemos recogido las veces que os habéis entrevistado a poner o lo que sea vale eso en cuanto al seguimiento de los alumnos entonces en vuestra carpeta de auditoría vais a tener una carpeta de seguimiento donde van a ir todos esos documentos de cada alumno de cada vez que pidáis información y esa hoja de cálculo donde vais a ir apuntando los reuniones que tenéis y luego las actas que vais a meter las actas y ahora yo os voy a apuntar dónde están y cómo se hace porque ya para qué ya cuando llegue la reunión inicial lo voy a apuntar y ya está para romper a los ahora más vale entonces yo hice esto pues con la intención de facilitar lo máximo el trabajo y que sea lo máximo posible con los enlaces a lo que hay que hacer y dónde están las plantillas donde hay que hacer entonces ¿qué hay que hacer? pues dirigir y levantar acta de la reunión inicial con familias esa reunión inicial nosotros tenemos hecha una presentación que vosotros le ponéis a las familias porque además claro todos los que sois nuevos pues del centro verdaderamente no yo que sé que acabáis de llegar entonces entonces nosotros esa reunión la preparamos muy bien lo que hay que decir y todo eso y luego lo que hay que hacer es hacer un acta de esa de esa reunión pues aquí tienes la copia de o sea aquí el enlace a la plantilla y aquí tienes el enlace a donde la tienes que guardar por lo cual desde aquí pues no tienes muy fácil para las cosas que vienen luego información a las familias que es lo que yo os acabo de contar compartir documento de recogida haciendo una copia de esta plantilla ahí la de NEC recoger el resultado de la reunión desde la reunión en la hoja de cálculo y subir el documento al seguimiento eso es lo que hay que hacer que ahora igual parece mucho pero luego en realidad no es mucho porque es que simplemente haces la copia la compartes y luego las chivas ahí o sea son segundos luego semanalmente tenéis las reuniones con el orientador que ahora lo comentaré para para el seguimiento del plan de actuación del plan de acción familiar luego este año es el primer año que vamos a empezar a utilizar para informar a las familias entonces eso tenemos que que tener mucho cuidado porque claro al tener las familias de información la tenemos que tener actualizada entonces nuestra idea de un pase que de todas maneras ya lo iremos viendo las reuniones semanales es que una dificultad para informar a las familias por lo que su hijo se ve que necesita ayuda en tal cosa entonces vamos a poner un plan y tal para que la familia sepa luego en octubre la familia sepa que hay dificultad que se le está adaptando con el objetivo de que luego cuando lleguemos al cuarto y le digan no su hijo está su hijo está orientada para la formación personal que no sea algo nuevo sino de alguna forma nueva y que además el padre sepa que cuando su hijo llega con todo seis o todo siete o ocho ese ocho es un ocho porque se le ha adaptado a su nivel no porque el niño tenga la primera del ocho entonces como la única manera que tenemos que hacer esas distinciones hablando con los padres pues entonces es importante porque aquí hay niños que van muy bien pero no son niños que tienen dificultades no a lo mejor no se les pide digamos como lo normal o se les pide más o algo menos entonces esos padres deben saber que su hijo pues está yendo bien pero que tiene unas deficiencias que bueno que eso es que está adaptando si eso lo sabe desde primero pues es mucho más fácil vale luego en octubre pues en el acta de evaluación inicial hay que rellenarla y colocarla en la carpeta de entrada y bueno y eso en todas las evaluaciones no es lo mismo luego eh los delegados vienen aquí a las sesiones de evaluación pero eso ya lo trabajáis con José Luis entonces la semana de antes de las evaluaciones pues se prepara la 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 en el momento que nosotros veremos al voto correspondiente con lo cual después de cada evaluación una vez que tengamos ya todo cerrado simplemente diremos las notas como en nuestra página web las notas están accesibles a través de pase a partir del día cada padre entrará y verá sus notas ¿Eso es un buen equipo físico que el padre viene a recogerlo a la blanca en un modo hora de entregar ¿Eso no se va a hacerle a padre luego al día siguiente? Nada, luego es atención a padre para que el padre que quiera pues entonces tendremos unas horas de atención a padres donde estaremos los tutores y todos los profesores y el padre va a entrar y a estar atractivo Ese padre ya ha visto las notas ese padre y todo ¿Vale? O sea que tendremos atención a padres y tendremos la fecha de entrega de tutores Bueno, bueno, bueno Sanciones Yo he incluido aquí una bueno, un pequeño resumen de lo que de lo que hicimos con las sanciones actuaciones para realizar por parte del tutor como ya ha ido el profesor sino supongamos que un niño ha hecho algo y se le ha sancionado Entonces las sanciones aquí claro, las sanciones aquí es muy poquilla cosa lo que el rango de sanciones aquí castigamos o los martes por la tarde viniendo a trabajar o la comisión es limpiar algo y otra hora de ponerse ellos hacer su trabajo si ha sido algo tipo las redes sociales se les manda un trabajo pero eso es lo que supongamos que el alumno ha sido sancionado pues entonces vuestra obligación como tutores informar a la familia de las situaciones de la sanción en el co-directivo lo sabemos porque siempre la sanción la ponemos nosotros y ahora en caso de expulsión muy importante si un alumno está expulsado que sucede muy poco tampoco os asustéis que esto sucede muy poco pues hay que compartir un documento con el profesorado que tenga clase seria con ese alumno ese alumno tiene el mártir como además que también voy a enseñar pues yo coge y pongo un documento para que cada uno de sus profesores le mande el trabajo que debe realizar en su casa entre dadas y asilio entonces esto es muy importante porque si expulsamos a los niños y los niños se quedan en su casa sin nada que hacer pues es fatal entonces nosotros cuando hablo con las familias parece que es una expulsión muchas veces a veces ese doctor es mi llama otras veces soy yo ¿por qué? pues porque imagínate que pasa una cosa gorda si te voy a expulsar y tú estás en clase toda la mañana por eso es lo mejor resolverlo cuando haces entonces llamo yo yo llamo yo llamo con el padre o la madre y te explico lo que ha pasado yo siempre les aseguro porque me dicen hombre pero es que si tú expulsas pues encima fíjate un día libre pues qué bien pues es que otro tipo de no sería mejor otro tipo de medida pero yo les explico que no podemos decir otro tipo de medida porque digo ¿qué medida? ¿qué medida? a ver ¿qué medida podemos poner en un centro educativo? claro tenemos que distinguir entre lo que es grave y lo que no es grave lo que no es grave es venir a ir a ir a ir a ir a ir a la tarde y ahora lo que es grave ellos tienen que ver que el grave y una sanción aunque sea sacarlo de clase que es grave y es considerado grave por ellos porque ellos cuando alguien lo expulsan me dicen no, no han expulsado con lo cual si ustedes también se lo transmiten de esa manera y cuando el niño dice me han expulsado lo que es como una cosa grave pues no va a vivir como una cosa grave además ya seguro yo el niño va a tener tarea bastante tarea va a tener tarea para estar la sola que tiene que estar en el instituto trabajando es importante que esta tarea se la demos aquí con lo cual